Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Les habla José Antonio Mañas. Ahora en Agroinformación hablamos de Balam. Para eso vamos a hablar con Teresa Carrillo y con Roberto Ramírez. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, Teresa Carrillo, directora de I+,D+,I de Balam. Y bueno, Teresa, ¿qué función tiene I+,D+,I en Balam Agricultura? Bueno, pues desde Balam siempre han apostado por introducir la innovación y la investigación en todos los servicios y productos que oferta la compañía. Y desde el departamento de I+,D lo que damos es el soporte a todos los departamentos para que mejoren sus servicios y los productos que ofrecen a nuestros clientes. Concretamente tenemos cuatro líneas de investigación en las que nos centramos principalmente en una de ellas en temas de sostenibilidad, reduciendo el consumo de CO2 y trabajando con créditos de carbono que los posicionamos en el mercado para su venta en el mercado voluntario. Y también pues tenemos otra línea donde nos focalizamos principalmente la introducción de tecnología en agricultura. Tenemos proyectos donde trabajamos con todo tipo de sensórica, de suelo, de planta y de clima. Y también utilizamos todo tipo de imágenes satélite para al final dar un máximo servicio y un servicio óptimo y específico a cada uno de nuestros clientes. Luego tenemos una tercera línea que va más focalizada en el uso eficiente de los recursos, principalmente los recursos hídricos, donde intentamos aumentar la productividad del agua en cada una de las fincas donde estamos trabajando. Y también en esta línea de investigación nos centramos mucho en la mejora de la calidad del suelo. Y por último, la cuarta línea de investigación, que es la que estamos invirtiendo más recursos, es la línea de mejora genética. En el departamento de I+,D, en colaboración con la Universidad de Córdoba, estamos evaluando más de 3.000 genotipos de olivar, que llevamos ya unos 3 o 4 años evaluando estos genotipos y determinando si hay alguna variedad que destaque sobre las variedades de olivar que existen actualmente en el mercado, adaptadas a la alta densidad. Y concretamente en esta línea hemos conseguido recientemente uno de los grandes hitos, que es conseguir una variedad que mejoran esas variedades en determinados parámetros agronómicos, que es la variedad sultana. Y actualmente pues la hemos posicionado en el mercado y estamos muy contentos de haber conseguido este éxito. ¿Nos podrías hablar un poco de esta variedad, de las características que tiene? Bueno, pues la variedad sultana es una variedad que es muy productiva. La calidad del aceite es bastante bastante buena. Tiene un porte muy reducido, con lo cual estamos reduciendo los costes de poda. Y bueno, en general pues es una variedad que da solución y aporta esa solución a las necesidades que existe en el sector de tener implantaciones de alta densidad. Una variedad muy diferenciada a las que existen actualmente. Teresa, ¿nos podrías decir alguno de los hitos recientes que hayáis tenido en ese departamento? Concretamente este de sultana, pero bueno, en la línea de ahorro de agua estamos trabajando y desarrollando un nuevo sensor que mide el estrés potencial hídrico en la planta y podemos ver, medir en continuo el estado, el estrés que tiene la planta y en función de eso establecer la programación de riego. Esto no permite hacer un uso más eficiente de este recurso sin tener merma en la producción de olivar y contribuir a aumentar esta productividad del agua tan buscada en las explotaciones agrícolas.